Y el Banco Mundial pronostica una subida del 23% para el precio del petróleo durante este año. Esto debido al sólido crecimiento económico mundial. La entidad también prevé un alza en el precio de los metales a raíz de las tensiones comerciales. El Banco Mundial elevó el martes las previsiones del precio del crudo para este año y el siguiente. Y según sus pronósticos, en 2018 y 2019 el precio promedio del petróleo será de 65 dólares el barril, superior al promedio de 53 dólares el barril en 2017. El aumento del precio viene provocado por las crecientes tensiones geopolíticas. Se estima que, debido a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el precio de los metales se incremente un 9%, mientras que los precios agrícolas suban un 2%. El organismo internacional advirtió que las acciones políticas que se debaten actualmente, como la aplicación de aranceles adicionales, la reducción de la producción y las sanciones, ponen en peligro las previsiones de la economía a corto plazo. CGTN en español.